mis amigos y amigas muy buenos días a todos muy buenas tardes espero y todos estén bien mis amigos espero estén llenos de salud espero y estén contentos que no estén tan aburridos con este encierro yo sé que a muchos de ustedes si los tienen como quien dice por orden en su casa aquí en el estado de arizona mis amigos todavía no nos han dicho que nos quedemos en casa pero yo por mi propia cuenta decidí tratar de salir menos simplemente a la tienda y es todo para atrás para la casa nada de irme a dar la vuelta nada de sacar a los niños nada de llevarme a toda la familia nada simplemente la persona que va a ir a la tienda va y se regresa así que mis amigas yo por mi propia cuenta quiero hacer eso para poder ayudar de alguna forma a esto yo sé que es un empuje de una sola persona pero de todas maneras yo pienso que hay más personas como yo que han tomado esa decisión les quería decir que para todas las que estén batallando o que estén enfadadas en su casa les voy a decir una cosa que yo he estado haciendo estos días me levanto limpio todo lo que tengo que hacer porque eso sí se hace un cochinero teniendo a toda la familia en casa levántense limpia en su casita organicen y ya que hayan terminado de hacer eso bañense dense una maquilladita pónganse ropa no nada más pijamas o ropa así suelta sino vístanse yo me he fijado que eso me ha ayudado muchísimo a mí a no nada más sentirme como que estoy en casa sino que el arreglarse a cualquier mujer o a cualquier persona el arreglarse y ponerse un poquito uno guapo lo hace sentir mejor así que yo les recomiendo que hagan eso a mí me ha funcionado bastante y yo siento como que me levanta el ánimo todas las mañanas bueno pues anoche nos quedamos aquí jugando lotería entre toda la familia y vieron el despapaya que se armó una gritera risa y risa de que todos en esta casa son súper competitivos no sé que se puede competir en la lotería pero era unas carcajadas que teníamos así que eso hagan diviértanse con sus hijos jueguen jueguitos háganles el día más fácil a ellos de poder estar en casa y ver divertido pues porque eso es lo que estamos hemos estado nosotros tratando de hacer aquí lo más posible pasar ratitos familiares pues bueno mis amigos como ustedes ya saben ahorita la raza cerrada nos tienen descansando a todos por dos semanitas porque es mejor lo es lo están haciendo pues por nuestro bien nos están tratando de mantener lejos de de el público así que al pobrecito de mi esposo no le tocó la suerte que a nosotros a ellos todavía los tienen trabajando pero pues hay muchas personas que aún siguen teniendo que salir diario pues al trabajo especialmente como personas que trabajan en lugares que son del gobierno colonopolesías enfermeras todo eso mis amigos muchísimas gracias a todos los que hacen este trabajo por nosotros porque como quien dice pues están exponiéndose ellos andar allá afuera por nuestra protección así que muchísimas gracias a todos los que trabajan haciendo algo así o en tiendas de comida que también tienen que presentarse al trabajo bueno pues ahora acuérdense que les he dicho que tenía un poquito de vídeos grabados para lo o no 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 antes de que sigamos adelante a los que no han mirado el vídeo anterior que acabo de que puse antier les sugiero mis amigos y se los recomiendo vayan y mírenlo hay un un mensaje muy bonito un mensaje que le ayuda al espíritu a uno en estos momentos que estamos pasando porque hay muchas personas que si lo necesitan mis amigas y amigos así que si no lo han mirado vayan y mírenlo en este vídeo mi papá les habla de de la fe de que porque está pasando esto porque está siendo castigado el mundo de esta manera así que les recomiendo vayan y mírenlo y escuchen lo que él dice porque tiene un mensaje muy muy bonito y algo que le llena a uno el espíritu así que ahora para seguir adelante pues hoy les voy a poner un vídeo simplemente de algunas cositas que grabé en Ross porque a esas cositas pues yo me fijo que a ustedes les encanta y si siento que ustedes ahorita sienten como que a lo mejor eso lo saca fuera de su casa y se divierten un ratito al andar mirando los vídeos de Ross hasta yo en ratitos me pongo a mirar los vídeos de otros youtubers que andan haciendo eso y eso como que me distrae un ratito así que mis amigas les voy a enseñar en este vídeo a la ropa para no hacer ejercicio acuérdense que cada vez que yo digo la ropa para hacer ejercicio es la ropa para no hacer ejercicio yo me la pongo para andar más cómoda en la casa pero la verdad pues no ejercito porque no tengo tiempo y cuando tengo tiempo nada más quiero descansar así que vámonos a la Ross a mirar toda la ropa bella de ejercicio porque es uno de los lugares que mis amigas en cuanto abran si van a empezar a hacer ejercicio o si la usan nada más por su comodidad tienen muchísimo de dónde escoger así que vámonos miren primero vamos a empezar con este pantalón negro para hacer ejercicio que en el teléfono no se aprecia tanto lo oscuro del color aquí se mira cenizo pero no este es totalmente negro Calvin Klein este pantalón se estira es elástico pues como toda la ropa de hacer ejercicio y aquí al lado tienen su pie escrito Calvin en color plata y este solamente cuesta 19.99 que es el precio regular para la ropa de hacer ejercicio de marca aquí tenemos este color fuchsia esta es marca Under Armour y sólo va arribita del tobillo pero me encanta esta mallita que tiene aquí en la parte de abajo este mis amigas solamente cuesta 16.99 y también pues de marca buena Under Armour también es una de las marcas pero miren esta es la parte que me encantó perfecto el colorcito para este verano que ya se aproxima aquí tenemos este negro y como les digo otra vez se mira cenizo este es negro y blanco y este es marca Nike y aquí también me encanta esta mallita que tiene aquí a los lados de las piernas este sólo por 24.99 como pueden ver Nike es mucho mejor marca que las otras dos que les acabo de enseñar así que es un poquito más alto en precio como pueden ver miren hay bastantes de diferentes tipos de tela este es uno de DKNY y estos también sería considerado algo de marca pero este sólo está por 14.99 miren y este también llega arribita de los tobillos aquí tenemos otro en blanco y negro también con su mallita al lado junto a arribita de la rodilla pues muy bonito el pantalón ahorita todos la mayoría tienen sus mallitas así este está por 17.99 y es a Under Armour así que muy buena marca también aquí tenemos unos cuantos chores miren estos en rosadito con diferentes colores son Under Armour y estos a ver vamos a mirar el precio nada más como les digo una mano no se puede 14.99 pero estos yo casi siempre los uso como para ir a la alberca ya ven a mí no me gusta casi andar enseñando las piernas estos están por 7.99 y son marca o hace la verdad nunca había escuchado esta marca bueno aquí están unos blancos por 7.99 estos son champion muy cómodos esto yo los usaría para dormir o algo así algo donde no tuviera que salir a mí la verdad no me gustan los chores casi para salir pero yo sé que hay mucha gente que si los usa especialmente en este tiempo de calor aquí están otros por 7.99 y luego aquí están estos aquí azules por 6.99 como les digo hay de mucho de donde escoger otros Under Armour por 12.99 con rojo y negro aquí están estos que están un poquito diferentes entre azulito grisecito y blanco muy bonitos también marca Calvin Klein y aquí los tienen por 19.99 muy bonitos algo diferente miren tengo ratito pasando estos pero la verdad me he enamorado de los diseños de las florecitas son así con colores muy cálidos muy veranientos esta es marca Girl G y la verdad nunca la había mirado aquí en la Ross pero están muy bonitos miren también están acá a ver déjenles enseño estos negros de aquí de enfrente por 10.99 como les digo el negro no se aprecia en esta cámara pero estos son marca Velocity hay de marcas conocidas y de marcas no conocidas a todos los precios aquí están unos rosaditos por 8.99 en tamaño mediano y aquí también tienen otra vez la mallita de las que les estoy hablando que me encanta estos son 90 degrees o 90 grados pues a lo que dice muy bonito me encantó este color miren esta marca que está aquí nos ha estado llegando muchísimo a la Ross estos están en moradito color violeta esta marca Adrián Adrián Vitadini pero yo sé que los de Canadá la buscan muchísimo esta marca están muy bonitos estos y aquí están otros que me llamaron la atención pues el color que tiene y también como todos aquí tienen sus mallitas en la parte de abajo muy bonitos pero miren qué bonitos colores están tan para el verano estos mis amigas me encantaron a ver estos están por sólo 9.99 y la marca es marca BSP aquí están estos Betsy Johnson en tamaño mediano en negro y me encanta estos colorcitos que tienen aquí al lado miren estos los etiquetaron por 6.99 pero me encanta estas linitas que tienen de al lado de las piernas muy bonitos y la marca pues Betsy Johnson aquí no le gusta verdad a todas nos encanta esa marquita tan suave miren aquí van varios de esos que les digo de Guruji que me encantaron dice están hechos en Los Ángeles creo muy bonitos miren estas flores tan preciosas hermosos los pantalones la misma marca que los otros aquí están otros en rosadito y diferentes colores de todo mixto por 12.99 también muy preciosos con su mallita aquí al lado me encantan no sé los colores tan subidos me llaman la atención idénticos estos pero miren aquí están otros en rosado con negro con blanco con gris una combinación de colores tan bellas por 12.99 también miren qué preciosura y aquí tienen la mallita también al lado del chamorro creo que se dice la parte de abajo de la pierna aquí está esta camiseta Reebok también pueden encontrar muchas camisetas de marca está 10.99 y originalmente estaba en 40 dólares muy bonita la camiseta Reebok esta también en rosadito por 9.99 Reebok también la misma marca muy ligerita muy fresca para hacer su ejercicio o para no hacer ejercicio y aquí está este marca Puma es como un tipo de vestidito por 16.99 miren está larguito hasta abajo se me figura como con esos que juegan tenis o algo así aquí hay varios brasieres para hacer ejercicio porque como mujeres nos tenemos que cuidar cuando hacemos ejercicio que andamos brincoteando marca Puma en negro a ver este cuesta 12.99 en tamaño mediano y vieron cómo cómo llegan de estos para hacer ejercicio y súper baratos y cada rato lo rebajan me encanta cómo tiene cruzadito aquí en la parte de atrás a ver vamos a mirar ahora este marcadidas en blanco y negro también muy bonito me encanta como como sostienen pues porque yo he comprado varios de esos y sostienen muy bien estos están por 14.99 muy bonitos también todo todo me encanta pues el tipo de telita que usan para hacer esto miren aquí tiene también adidas escrito en la parte de atrás de la espalda a ver aquí está este calvin klein y es en color grisecito rosadito tiene mixto de todo este también cruzadito de atrás un poco y este solamente por 16.99 como les digo de todas las marcas mis amigos no hay cosa que no se puede encontrar uno que era muy precioso este aquí tenemos este marca bebé en blanco y negro también como les digo no se aprecia mucho el negro 9.99 este este es tamaño chico muy bonito me encanta como tiene los letritos y miren me encanta esta partecita de aquí de atrás de la espalda aquí está otro calvin este en rosadito este tiene también por 14.99 y me encanta como tiene pues también las letritas igual que el bebé en la parte de abajo muy bonitos todos los brasieres para hacer ejercicio miren aquí está este doble paquete de puma o doble doble brasier por 19.99 muy bonito también me encantó este color y luego el de atrás negro que le va todo precioso y luego aquí tenemos esta camiseta de manga larga marca soho sport muy bonita también me encantó miren el bello color y me encanta esta mallita que tiene aquí a los lados muy fresca se me hizo tan bonito este por eso se los quise enseñar por 8.99 este ya está rebajado de 12.99 a 8.99 muy precioso pues bueno mis amigas y amigos gracias por haber venido espero les haya gustado este vídeo y pues los miro hasta la próxima gracias por estar aquí conmigo besitos a todos que el eterno me los bendiga adiós y